Una vez que logueamos, lo que nos está mostrando son aquellos paquetes ya instalados dentro de nuestra aplicación. Y sin embargo ahora podemos ver otros paquetes disponibles online. Aquí hay una gran cantidad de paquetes. Vemos por ahí algunos de Facebook y demás. Lo que vamos a hacer es un search en Paypal y seleccionar el paquete Paypal Helper 101. Ahora, un punto interesante. Cuando yo le doy install, no lo estoy instalando en mi máquina. Lo estoy instalando en el proyecto. Lo cual esto es muy interesante porque si yo luego quiero agregar, tomar este proyecto y llevarlo a otra PC para que otro developer lo haga, no tiene que volver a correr ningún otro proceso ni nada por el estilo. Esto es parte de Nubet y probablemente Phil lo esté mostrando más adelante. Entonces, al instalar ese proyecto vemos, por ejemplo, que lo que hace también es agregarme documentación para poder comprender cómo utilizar este helper dentro de mi propio sitio. Entonces, una de las cosas que Drew estará haciendo ahora es agregar un nuevo archivo. Básicamente lo va a llamar AppStart. Este es un archivo que se va a invocar dentro de ASP.NET WebPages cada vez que el sitio se corra por primera vez. Similarmente por ahí a lo que ocurre dentro de Global ASAX, dentro de ASP.NET tradicional. Y ahí incluir un snippet, digamos, para hacer la configuración de mi paquete dentro de Paypal. Lo que estamos seleccionando aquí es precisamente el botón para hacer clic, digamos, para hacer la orden de nuestro pedido. Y vamos a incluir ahí un segundo snippet que precisamente nos permite incluir un Add to Cart para poder agregar el producto a un carrito de compras, indicando ahí mismo cuál es el business en el cual tiene que hacerse y configurando un poco cómo va a ser ese Add to Cart. Fíjense que se está incluyendo, por ejemplo, el nombre del producto para que cuando vayamos a Paypal tengamos información del contexto de nuestra aplicación también allí. Entonces vamos a correrlo. ¿Ok? Con lo cual, si vamos hasta abajo, vemos que ahora en vez de ver link, podría hacer clic en Add to Cart e ir directamente al sitio de Paypal. Entonces fíjense cómo agregando simplemente unas breves líneas de código, yo ya tengo no solamente la integración contra un servicio web, sino contra un servicio web que me permite empezar a ganar dinero dentro de mi sitio. Ahora, Drew, hay un pequeño problema con esto. What about stock? Entonces, una de las cosas que podría pasar es que yo no estoy validando a ver si tengo disponibilidad del producto dentro de mi aplicación. Entonces, estaría pudiendo llegar al caso difícil donde le estoy cobrando ya automáticamente un producto que todavía no tengo disponible. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar la base de datos agregando una nueva columna, marcando el stock. Fíjense que ya estamos directamente trabajando con el tipo de dato íntegra y demás. Y... ¿Falta grabarlo? Ok. Stop. Íntegra. Valor por default en cero. Porque ya teníamos datos grabados, guardados dentro de la base de datos. Fíjense eso también, ¿no? El template a la hora de crear el sitio web no solamente me creó los archivos, sino una base de datos completa con información ya prepopulada. Y Drew está, a propósito, dejando el lemon tart en stock en cero como para que podamos hacer esa validación a la hora de hacer la verificación dentro de nuestro sitio. Entonces, cuando volvemos, una de las cosas que vamos a hacer es agregar un if por ahí, verificando que el stock de nuestro producto esté disponible. Fíjense como no hubo que ni tocar ningún XML, ni modificar ningún tipo de clase ni nada. Agregamos una nueva columna en la base de datos, automáticamente tenemos la property definida para el tipo de datos. Entonces, si el stock es cero, lo que queremos hacer es indicar al usuario que no hay stock. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que tendríamos que hacer, que no la vamos a mostrar dentro del escenario, es que cada vez que se complete la orden, yo podría configurar al terminar la orden de compra que vuelva a una página, por ejemplo, de gracias nuestra y en ese momento decrementar el stock dentro de nuestro producto. Pero como podemos ver, en el caso del Lemon Tart, ya estamos viendo automáticamente que no hay stock disponible para hacer la compra. So, lo último, Drew, let's go online. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer es publicar nuestro sitio web. Para eso, lo que vamos a hacer es hacer clic en Find Web Hosting. Entonces, aquí, de nuevo, vemos como yo tengo un sitio web que creé, necesito subirlo a la web y todavía no tengo un hosting. Y aquí, Microsoft creó lo que se llama el Hosting Gallery. Básicamente, la posibilidad de ver las diferentes ofertas que existen a nivel mundial de hosting. De hecho, si podemos filtrar por país, inclusive podríamos ver aquellas ofertas disponibles en Argentina. Esto está liberado hace algunas semanas solamente, con lo cual, de momento, van a encontrar solamente un póster de Argentina. Pero estamos trabajando con diferentes hostes para que puedan figurar y aparecer en este sitio. Y una de las cosas que nos puede ofrecer un hoste es importar publishing series. En el momento en que contrato un servicio para hacer hosting de Web Matrix, lo que puedo hacer es obtener un XML que me ofrece toda la información necesaria para poder publicar mi sitio en la web. Entonces, eso incluye, por ejemplo, username, password y demás. Vamos a guardar. Y lo que va a hacer Web Matrix es verificar cuál es la compatibilidad en nuestro sitio web con el sitio que estamos creando. Con lo cual, si, por ejemplo, yo estuviera desarrollando mi sitio en PHP, verificaría que PHP también estuviera instalado dentro del servidor web y nos informaría si eso no fuera así. Entonces, vamos a ver Continue. Y en el momento en que le da Publish, empieza a ocurrir este nuevo plugin que contaba al principio, Web Deploy. Entonces, Web Deploy lo que va a hacer es verificar los archivos que están aquí comparándolos con la versión publicada y subir automáticamente aquellos archivos que hayan cambiado. Hace una verificación archivo por archivo. Vamos a darle Deploy. Vemos ahí abajo cómo lo está haciendo automáticamente. Y lo interesante también de Web Deploy es que no solamente hace este tipo de verificaciones, sino que también crea un único stream, con lo cual a la hora de subir los archivos, a diferencia de FTP, donde hay que establecer una conexión por cada uno de los archivos, esto lo vuelve bastante más rápido. Si yo estuviera trabajando con algún servidor que no tiene Web Deploy instalado todavía, de todas formas podría seleccionar FTP para que suba los archivos de esa forma. Y lo otro interesante de Web Deploy es que no solamente está subiendo mis archivos, sino haciendo el deployment de mi base de datos en el servicio que acabo de contratar. Con lo cual, digamos, el momento entre que creo mi sitio web, lo modifico, y de golpe aparece publicado en la web, la verdad es que son pocos pasos y pocos minutos. En caso que vos ya hayas hecho un deploy de la base de datos, después la vayas a actualizar, ¿cómo maneja el Web Deploy este escenario? Hace una verificación sobre la estructura, digamos, de la base de datos. So, the question is, what's happening if you modify the database and then you redeploy the application? What happens, for instance, with the data that is already modified on your hosting provider? It's a good question. So, we don't support any type of data migrations or changes to the schema. So, if you redeploy the database, it does overwrite the database on your server. Okay, so, no hay migración de datos. Con lo cual, si hay modificación de la base de datos, básicamente se va a hacer un redeployment de la base de datos completa. So, it's taking a little bit longer than expected. Yeah, so, I think Bill's probably in the back downloading stuff. So, it's taking a little while. Yeah, so, let's move to the next. Sure. Yeah. Entonces, para completar un poco la serie de ejemplos que queríamos compartirles el día de hoy, vamos a ver un último ejemplo que tiene que ver precisamente con poder trabajar con cada uno de los diferentes proyectos open source que están disponibles. Por ahí aparece un proyecto nuevo que se llama Orchard, que es un proyecto, es un CMS que desarrolló Microsoft, que está basado en SPN NBC y que, bueno, se viene trabajando hace un tiempo. Ya está también disponible dentro de Webmatrix. Y la verdad es que desde que Webmatrix se lanzó y también Webplatform Installer, que era una versión anterior que me permitía bajar a este tipo de aplicaciones, ya hubo arriba de dos millones y medio de descargas, lo cual realmente es muchísimo y de alguna forma tiene que ver con todo el entusiasmo que está habiendo con este nuevo tipo de herramientas. Entonces, para pasar a nuestra última demo, vamos a crear un sitio web nuevo basándonos en el Web Gallery. Vamos a elegir .NET Nuke como opción para ello. .NET Nuke básicamente es una herramienta. .NET Nuke básicamente es una herramienta. .NET 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 .NET